Venimos hablando hace días, ¿no? Complicó muchísimo a Maldonado y a Rocha porque son los que están acostumbrados a recibir a muchos extranjeros a fines de diciembre y en la primera quincena de enero. Canelones es más de los uruguayos, pero también, ¿no? Y si al de rebote algún turista extranjero lo llevará. Debe estar sufriendo esta baja de visitantes en la costa. Pero para conocer un poco la realidad del Departamento Canario en este enero de 2021, estamos en contacto con Horacio Llanes, que es el Director de Turismo de la Intendencia de Canelones. Horacio, bienvenido. ¿Cómo te va? Hola, buenos días y muchas gracias por la convocatoria. Bueno, a vos por atendernos. Lo que queríamos saber es si se puede hacer una evaluación, no tanto de los primeros cinco días de enero, porque es prácticamente imposible. Ahí puede haber una sensación. Pero el comienzo de la temporada es por Navidad, ¿no? Entonces, si podemos evaluar el final de diciembre y los primeros días de enero en comparación con el verano pasado, ¿cómo está Canelones? Mirá, es el fin de semana pico. Ustedes lo saben bien, lo siguen todos los días. Mucha gente y obviamente muy distinto al verano pasado. Es distinto porque no tenemos algunas actividades al aire libre. Acá, viste que la noche para la juventud es uno de los atractivos. Y bueno, las fiestas y los lugares de recreación para la juventud están cerrados, así que es atípico, pero está dentro de lo que habíamos pensado desde el equipo de dirección de turismo, que para Canelones, dentro de esta situación particular y difícil que vivía el turismo, iba a ser una temporada relativamente buena, ya que la cercanía, nosotros estamos empezando a manejar, sin ir más lejos, Canelones sin ir más lejos, tenés playas, Canelones sin ir más lejos, tenés el campo, tenés capacatas, tenés para andar en bicicleta, para recorrer ríos, etc. Por tanto, es un inicio de temporada para algunos sectores promisorios, como los gastronómicos, y los grandes perdedores, como se dice ahora, para nosotros son los alojamientos. Los alojamientos. Recién nos preguntábamos acá con Mariano y con Leo si Canelones suele recibir un gran volumen de turistas extranjeros. Por lo que acaba de decir, parecería que no. No, no, el turismo nuestro es un 80, el 5% de turistas internos. Es verdad que la pasada hacia el este y también hacia la capital, Montevideo, es, de alguna forma, captamos la pasada de turistas y también es verdad que Atlántida tiene una tradición. Acordate que el primer festival de cine argentino se hizo en Atlántida y tantas otras cosas. Entonces, existe una memoria del argentino de pasar por Atlántida una noche, pasar el día, almorzar o cenar, pero es el turismo interno, el fuerte nuestro. Por tanto, nos parece que va a ser una temporada relativamente buena, como te decía. Algunos ganadores y algunos perdedores. Bien, relativamente buena, pero de ese 80, 85% de uruguayos que suele ir a hacer turismo interno hoy, ¿cuántos volvieron a su casa a veranear o a alquilar lo que alquilan generalmente? ¿Están todos como si no hubiera pasado nada o algunos se quedaron en Montevideo? Mirá, generalmente los periodistas nos preguntan el tema de la ocupación. Ustedes permanentemente plantean, bueno, ¿cómo está la ocupación allá en Maldonado, en Rocha? Nosotros estamos tratando de romper algunos moldes. Creemos que esa lectura de la ocupación no les sirve a algunos destinos. Te pongo un ejemplo para nosotros en la Costa de Oro y Canelones. Nosotros tenemos varios hoteles cerrados. Por tanto, si yo te digo que el promedio de ocupación del fin de semana pasado fue el 65%, que según nuestra oficina en el reglamento que hicimos es el 65%, ¿yo qué te estoy diciendo? Porque vos no sabés cuántos campings están cerrados. Puede ser engañoso, claro. Exacto. ¿Y por qué además? Y además te invito a vos y también a los que están escuchando a empezar a romper algunos moldes de qué es una buena temporada y una mala temporada. Ahora yo te voy a poner unos ejemplos. Pero siguiendo con lo otro, en Bariloche, cuando ir a Bariloche era solo ir a los hoteles, que vos dijeras cuánta ocupación tenían los hoteles era indicativo lo que pasaba en Bariloche. En cambio, destinos como los nuestros, que vos alquilás tu casa por la inmobiliaria o fuera de la inmobiliaria, o por internet, o se la prestás a tu familia. Nosotros no sabemos cuántas miles de personas hay. En las playas, el fin de semana estuvo que explotaban las playas. ¿Y ahora entre semana? Las más conocidas y las menos conocidas. Porque también se puede medir por esa sensación, ¿no? La playa entre semana hoy y en enero pasado. Pero, Mariano, si vos vas a Nueva York, Buenos Aires o París un viernes sin hotel, tenés problema para conseguir hotel. En cambio, de lunes a jueves no tenés problema. Porque todos los destinos turísticos se llenan viernes, sábado y domingo y se vacían. También son de los mitos que hay que romper porque nosotros hemos escuchado hasta operadores turísticos plantear eso. Y es verdad que el tema es que la bajada no sea de 100 a 0. Pero, ¿por qué digo esto? Porque después entramos a algo que le pedimos a ustedes que nos ayuden. Quienes estamos para la política pública, lo que necesitamos son datos del privado. Y en el mundo entero, desde la Organización Mundial del Turismo, se nos plantea que tenemos un problema para construir observatorios económicos o el tema de lo que se llaman las cuentas satélites. Entonces, Horacio, ¿no hay forma de medir entre semana enero de 2021 con enero de 2020 si vas por la playa caminando o por la zona comercial de los bañados? Claro, y nosotros estamos midiendo con los supermercados, con los consumos de luz y agua, con el pasaje por el peaje y por los gastos y lo que vemos en las plazas gastronómicas. A lo que hoy es, no es que no se puedan leer. Lo que estamos planteando es una nueva forma de leer. Ahí están pasando imágenes de los Juegos Náuticos. Es obviamente que esta banana en la playa Manza sábado y domingo hace, no sé, 100 viajes por día y el lunes capaz que hace 25. Pero no es malo. Lo que quiero decir es que la lectura que a veces se da, bueno, bajó la ocupación el lunes. Es lógico. Lo que tenemos que empezar a admitirle también a la gente que no tiene por qué venir el sábado y domingo, que venga de Lunes a Juegos, que hay menos gente y es más disfrutable. Claro, el tema que hay mucho que trabaja. Se trataba de plantear una forma de leer las cosas. No, pero la gracia que tiene Canelones es que nos queda cerca a los montevideanos y es un destino que podés utilizar cuando no estás de licencia, ¿no? La gente se va el fin de semana porque el lunes tiene que trabajar. Y ahí tenés las expo, las expoferias que venden y ahí tenés los lugares de juego que en el microcentro de Atlántida, ustedes lo conocen, en la avenida Artigas, se concentran comidas rápidas, juegos infantiles y expoferias. Vos ahí ves gente que no se queda a dormir, que de repente no alquiló la casa, aunque también es verdad, hoy por hoy, hay casas alquiladas por dos o tres familias y de repente en la misma casa hay 10 o 15 personas que el verano pasado fueron al hotel, pero hoy el hotel está cerrado, hoy de repente la gente tiene miedo, tiene miedo ir al hotel. Y voy a decir una cosa, y disculpe, aunque te rompo un minuto. La hotelería, los empresarios de Canelones han mostrado sensibilidad y cuidado, o sea que se tenga, acá no se han abierto hoteles solo por tenerlo abierto. La hotelería de Canelones, el 14 de marzo, al otro día de que el gobierno declaró la emergencia, cerró los hoteles sin que nadie los obligara y puso los hoteles al servicio de salud pública, porque te acordás que estaba aquel miedo que los hospitales reventaran de lugares, los empresarios de Canelones pusieron al servicio sus hoteles, sus cocinas para cocinar para afuera, sin pretender ningún ingreso económico, y esto habla de que quien venga a pasear por Canelones o a quedarse en Canelones encuentre un empresariado que está comprometido con cuidar al visitante. Sobre los cuidados y las medidas, le quería preguntar, Janes, porque usted cree que son satisfactorias las imposiciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo, en Maldonado lo que reclaman es una hora más de apertura de bares y restaurantes para que tengan la chance de servir un plato más, que en vez de cerrar a la medianoche puedan cerrar a la una de la madrugada. ¿Usted qué le parece esa medida y si evalúan solicitarle al Poder Ejecutivo o al Ministerio de Turismo algunas cuestiones más? Le contesto enseguida, si vos en Telemundo empezás a contar cómo podemos hacer lecturas según el Big Data y el análisis de datos con toda la tecnología, empezás a ayudarnos a... Porque las mediciones... Porque me quedó de la respuesta anterior. Las mediciones que antes hacíamos con una encuesta de nuestros funcionarios en la playa con una planillita, hoy te vemos a vos y vemos a otros técnicos y profesionales de comunicación que están metiéndose en el tema de la tecnología y te pido a vos que nos vas ayudando también a mostrarle al empresariado que debe haber una nueva forma de lectura con el consumo de las tarjetas de crédito, con las rutas y las fotos que sacaste en las redes sociales, que eso le va dando a las redes sociales y al Big Data contenido. Así que te pido, volviendo a la lectura, que te encarguen, si a vos te encantas, a lo hacés rapidísimo, no sé cómo hacés, en un minuto y medio nos contás la historia del mundo. Pero volviendo a tu pregunta, está muy bueno para nosotros el alargar el plazo. Primero, el Intendente Orsi, el Gobierno de Canelones, tiene absolutamente claro que el liderazgo en esto lo tiene el Gobierno Nacional, Salud Pública, que estamos a la orden y en línea con el trabajo colectivo que se nos pide del Gobierno Nacional. Eso no quiere decir que a la luz de ir viendo medidas concretas, razonables, parecería que en licencia vos te acostás un rato más tarde, te levantás un poco más tarde, estás en la playa hasta las 7, 7 y media de la tarde y de repente restringir tanto la posibilidad de cenar es una limitante. En ese razonamiento nosotros coincidimos con el Gobierno de Maldonado, que obviamente hará el planteo en el Congreso de Intendentes, como ayer lo anunció, o también con las autoridades nacionales. Nos parece que una hora más en el restaurante puede ayudar al restaurante, pero también hace que la gente no se desparrame en las plazas, porque si vos estás muy temprano libre, te vas a ir a aglomerar o te vas a ir a juntar en algún lugar, porque de repente a tu casa derecho no te vas. Así que estamos con esas medidas, con esas medidas gastronómicas, estamos de alguna forma viendo que son positivas. ¿Están teniendo problemas con las aglomeraciones? Sí, nosotros tuvimos en el fin de semana, y ustedes en Telemundo lo informaron correctamente, tuvimos el 24 o 25 de diciembre, eso que están mostrando ahora en imágenes, que fue una situación previsible, pero desagradable, y se tomaron los recaudos por parte del municipio de Atlantia y también por prefectura y policía, se generó este fin de semana operativos que de alguna forma no lograron estas aglomeraciones, aunque a nivel de autos y de motos sí hubo un operativo muy importante donde creo que se requisaron dos autos, cuatro o cinco motos, y hubo alrededor de 50 sanciones o infracciones. Lo que estamos viendo es lo del 25 de diciembre en Atlantia, después, una semana después, el primero de enero se repitió en Salinas, ¿verdad? Algo similar. Sí, no, esto fue después de lo que había pasado en Salinas también el 25 de diciembre. El 25 de diciembre el operativo primero fue en Salinas y luego fue en Atlantia y surgió esto. El 27 en Atlantia, pero después el primero, ¿no hubo problemas en Salinas otra vez? Sí, por eso digo. En Salinas también hubo este fin de semana a diferencia de en Atlantia. En Atlantia este fin de semana no hubo ese problema. Pero quiero contarles algo o compartir con ustedes y con la audiencia. Si no encontramos mecanismo para dar alternativa, el joven, y que estuvo todo el año encerrado, va a salir. Nosotros estamos en la entrada de Atlantia, estoy en la oficina de la entrada de Atlantia, que tenemos un gran espacio donde están las letras de Atlantia, que está inutilizado, está la LIFA, el country Atlantia, que bueno, que tiene un predio muy importante, que bueno, que tal vez cuidando el tema de los protocolos y exigiendo muchos controles, tal vez la estrategia pase a partir del 10 de enero, por crear alternativas organizadas para que la gente mal o bien se encuentre. La verdad que estamos preocupados. Atlantia ya en noviembre, nos venía, las organizaciones sociales de acá nos planteaban que hasta algunos llegó a plantear de cerrar Atlantia. Nos ponían el ejemplo de Rocha, te acordás, por allá por marzo o abril, que se habían bloqueado el ingreso, creo que fue a La Pedrera, en algunos otros lugares. Se llegó a plantear eso, que es imposible, la cantidad de gente que viene a los fines de semana, es imposible tener que poner un ejército para reprimir. ¿Y qué proponen como válvula de escape para la juventud? Bueno, mirá, esto que estoy planteando, que se permitan realizar actividades muy controladas, con protocolos bien controlados, nosotros hicimos, y pensamos en la rural del Prado, por ejemplo, en su momento, donde hubo un protocolo muy fuerte, nosotros estuvimos con el Ministerio de Turismo, en nuestro están allá, y de alguna forma, bueno, ahí estamos viendo, en toda la zona del parque de acá de Atlantía, en la entrada, donde está el puente, hay una superficie grande que la alternativa, ¿cuál es? Generar actividades controladas, ¿está? De repente con música, de repente con iluminación, planteando, sí, que hayan burbujas de jóvenes y que la juventud entienda que no queremos que no se diviertan, que queremos que se diviertan y se encuentren dentro de ciertas lógicas, o sea, que la alternativa para nosotros sería crear con el empresariado que está para la recreación de los jóvenes, ámbitos al mismo tiempo que nos desparramen la juventud. Antes, acá en el LIFA, en el country de Atlántida, los sábados de noche, la fiesta de los sábados de noche, juntaban entre 3.500 y 5.000 jóvenes. Obviamente que eso no lo podemos hacer, pero si generamos muchas fiestas en lo largo de toda la costa de Canelones, que son 65 kilómetros, más los espacios públicos abiertos, al mismo tiempo convocando, esa juventud la vamos a estar desparramando en grupos menores y me parece que puede ser la alternativa, capaz que es una locura, pero lo que no podemos hacer es pensar que lo único es vallar y prohibir. Me parece que eso no va en línea de la experiencia. Y cómo, buen día, Yáñez, pero ¿cómo ve el acatamiento en las playas? Mismo usted en la entrevista hace unos minutos usó la expresión playas que explotaban para el fin de semana. Me dejó un poco preocupado en ese sentido. Bueno, mirá, tan preocupados estuvimos nosotros también, que hicimos una aplicación, no sé si ustedes lo hablaron, hay una aplicación, Turismo Canelones, donde vos ahora vas a tener un botón, en Turismo Canelones lo bajás en tu celular, y vas a tener un botón que dice cámaras en vivo. Tenemos alrededor de ocho o nueve cámaras puestas en alguna playa que vas a poder mirar cómo está la playa para que vos decidas si vas o no vas. Lo contó acá Borzi eso, ¿no? También tenemos eso que está pasando. ¿Eh? Lo contó acá Yamandu Borzi la semana pasada. Ah, sí, sí. En la última entrevista de... Ese muchacho generalmente está enterado... Generalmente ese muchacho está enterado de cosas que pasan en Canelones. Pero digo, en estas cosas, lo que estamos tratando de hacer es darle la información a la gente para que sepa que el sol de Atlántida, el sol de País Vilaró, no es el único lugar donde se ve una bajada del sol, una caída del sol linda. Estamos planteándoles que vayan descubriendo otros lugares por la Rambla y también en el campo, una caída del sol no tiene por qué ser aplaudida solo en la despopulatía de Atlántida. Tenemos muchos más lugares para hacerlo. Un poco la estrategia nuestra es tratar de convencer a la gente que no necesariamente sean motores. ¿En qué otros lugares de Canelones hay buenos atardeceres, Horacio? Y mirá, Cuchilla Alta, Floresta, Costa Azul. Bueno, ustedes conocen muy bien Canelones porque cada tanto lo están nombrando. Prácticamente en toda la costa de Canelones vas a encontrar una buena caída. Lo que vimos sí es algo que escuché en un informe de la vuelta del helicóptero que dio en toda la costa por Puntaleste. Es que es verdad que tenemos un problema y es que en nuestras playas hay una otra playa como la del Parque del Plata que ahora que se arregló la salida del arroyo Solís Chico, viste que antes el Solís Chico la desembocadura estaba tapada y Parque del Plata había perdido como 10 cuadras o más de playa porque la desembocadura había cambiado. Hoy se están haciendo obras para modificar eso y hoy en Parque del Plata hay miles, pero miles de metros de playa inutilizadas o subutilizadas, mejor dicho. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Que en Parque del Plata, y ustedes también lo han informado muchas veces, la arena llega a la rambla y tapa la rambla, ¿verdad? O sea, no tenemos estacionamientos. En muchos lados tenemos muchos kilómetros de playa, pero la gente, si no tiene dónde dejar el auto, bajar con la sillita y con el bebé o con la abuela, van a ir siempre a las playas que tenemos estacionamientos y eso es una cosa que me parece que el gobierno de Canelones tenemos que asumirlo porque ya te digo, tenemos 65 kilómetros de playa, pero no necesariamente tenemos bajadas o estacionamientos como para invitar a que la gente se disparrame un poquito más. Yanes, ¿cómo está el desempleo en el departamento? ¿Levantó un poco la situación? ¿Mejoró con el comienzo del verano? Sí, en zonas como esta se dice que en verano vivir el turismo y en invierno vender piñas. Sí, la gente se rebusca. Si vos salís a recorrer, más allá del corredor gastronómico que nosotros hemos generado de Ciudad de la Costa hasta el límite con Maldonado, estamos orgullosos en la Rambla y en los paseos costeros, un corredor gastronómico a partir de paradores y kioscos bien hechos y variados, también vemos que la gente se rebusca con el helado, como ahí pasaba un heladero, con la torta frita, la gente se rebusca. Yo creo que a veces cuando se pide cerrar shopping, nos olvidamos que además del shopping y del empresario del shopping, está el cuidacoche que está en el shopping, están los empleados que limpian los baños, están gente muy humilde que si no tiene la posibilidad de trabajar, por ejemplo, acá en verano y hacer un pesito para aguantar el invierno, está mal. Ahora, estamos hablando de rebusques, de informalismo o de un formalismo a medida porque con el municipio, los municipios de la costa trabajamos a que la gente por más informal que sea su emprendimiento vaya encaminándose a tener manipulación de alimentos, a estar registrado por lo menos en el municipio, lo ayudamos a que se inscriban en el EPS si se puede, pero la desocupación es grande y vos fíjate un problema que tenían los empresarios, al 18 de diciembre el presidente de la república había dicho voy a transmitir medidas nuevas, lo hizo el 16, creo el 17, pero vos si tenías un restaurante, una pizzería, ¿cuántos pizzeros contratabas? ¿un pizzero? ¿dos pizzeros? ¿me van a cerrar de tal hora a tal hora o van a cerrar el negocio? Entonces, también los empresarios no pudieron contratar o prever qué iban a necesitar y la desocupación obviamente comparada con la temporada pasada teniendo 4 o 5 hoteles cerrados por ejemplo y hay empresarios que en este invierno hicieron inversiones de nuevos negocios, compraron propiedad, la tiraron abajo, la reconstruyeron, pero para colaborar en que no existiera en el microcentro de Atlántida de Amontonamiento este año no abrió, o sea, hizo una inversión de 500, 600 mil dólares y la dejó cerrada para que no hubiera aglomeraciones, por lo tanto, las 20, 30 personas que iban a trabajar ahí por ejemplo, también se quedaron sin trabajo. Ayer veíamos un informe sobre las torres en Maldonado y la gente que vive del turismo cuando los edificios están llenos, bueno, acá en la Costa de Oro relativamente pasa lo mismo, pero también como la gente viene y va, como decía Mariano recién por estar cerca, la gente se está rebuscando y bueno, pretendemos y esperamos que en lo más ordenado posible el visitante y el turista que pueda venir encuentre mejores servicios, más servicios y una buena anfitrionía como a costumbre Canelón. Le hago una pregunta de vecino que no es exactamente de su área pero capaz que sabe, ¿qué pasa con las picadas que tan frecuentemente se ven en la rambla de la ciudad de la costa y en la avenida Diana Tassio? Dijera Serrat, conozco a sus plebios, yo soy uno de ellos, yo vivo en Ciudad de la Costa, nací en Lago Mar, recién hacía referencia a lo que pasó en Atlantia, el director de Atlantia, el director de Tránsito y Seguridad Vial de Canelones, mejor dicho, Gustavo Movilio me comentaba en el fin de semana algunas particularidades del operativo en Atlantia. Primero, habiendo muchísimo control hasta un helicóptero estaba dando vuelta por la Atlantia, los motoqueros, la gente, los motoqueros, no los de verdad, sino esto para las picadas, los autos tuneados, igual fueron al lugar que estaba la vigilancia e igual como que se hacían multar, como que desafiaban el poder. Las redes sociales implica que cuando haces un operativo en un lugar se mueven, por ejemplo, el viernes de noche estaba el operativo en la Petrobras de la Rambla de Ciudad de la Costa, ahí pasando el puente Carrasco, pero se habían convocado para Atlántida. Y vos sabés que conoces la zona, si pones los controles en la Petrobras de ahí de la Rambla, se te van al Pinar, al Hormedón del Pinar y San Atasio. Entonces, por las redes sociales se mueven rapidísimo, la interés de Canerón es fin de semana tras fin de semana requisa 20, 30 motos por lo menos por lo menos y es un mal que yo que sé por más que lo reprimas se reproduce. Horacio Llanes, director de turismo de la Intendencia de Canelones, muchas gracias por estos minutos. Bueno, yo les agradezco a ustedes y los invito a con reporteros y con informantes que ustedes tienen en todas las playas que nos visiten y capaz que podemos seguir descubriendo juntos nuevos lugares para ver atardeceres o nuevos lugares para ir con la familia a una playa que no estemos amontonados. Me parece un gran plan. Qué lindo, la costa de Canarias es estupenda, tenemos lo lindo de la cercanía con la capital. Totalmente. Mirá que no quiero que nadie lo tome a mal, pero tenemos cervecerías para todos los gustos, tenemos corredor gastronómico al que le gusta comer para todos los gustos y tenemos hasta las 12 pero tenemos una noche bastante agradable con restaurantes y restopub que invitan a todas las edades y a todos los gustos. Nos está tentando, Yanni. Yendo. Le mandamos un abrazo, que pase bien. A las horas y bienvenidos. Chau, chau, gracias.